Seguimos acá en Congo Belga y ahora sí, ahora sí, hay que hacerla así porque si no lo entiendes. Y pero estaba en otra. No, está bien, está bien. Es, la cosa, viste... Para que antes que empiece todo, escucha, esta gente no va a ningún lado, todos juntos, no van juntos, todas, todas. Vos les decís, para hacer una nota, van de a uno. De a uno, parra dos de vez en cuando, con suerte. Pero nunca los tres. Los tres. ¿Quiénes son, chicos? Hagamos de cuenta que es la primera vez que van a una radio o algo. Preséntense, chicos, que queremos saber nombre, escuela, división. Mi nombre es Pablo Emanuel Machi, soy de La Asunción y tengo 41 años. Mi nombre es Marcos Marchigiani y soy de la Escuela 63, el Barrio Pacífico. Mi nombre es Rubén Cordi y soy de... Don Bosco. No. ¡Pará! ¡Hacete cargo! Soy de la Escuela Padre Juan Mucio de Trelew, de la 123 de Trelew, de la Padre Juan Mucio de Trelew, Salesianos, por doquier. Mi mamá siempre insistió, después fui al Don Bosco, ahí me terminaron de formatear y terminé en la gloriosa institución, colegio, escuela, enseñanza media número uno, general Enrique Mosconi, de la República de Ingeniero Uruguay. Y después estuvo unos meses en el Goyena porque me tenía que hacer el cheto. Ahí te das cuenta cuántas veces repitió, ¿no? No, no, el Goyena dice terciario, disculpame. Disculpame, disculpame. Yo fui despachante de aduanas en una época, ingresaba y sacaba mercadería del país. Gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¡Qué lindo esto! Querido tenerlo a los tres. A los tres, sí, sí, ni hablar, ni hablar. Vos te traje una sorpresa, ¿eh? Sí, 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 la verdad es sorpresa. Te traje una sorpresa. Aparte, nada, el que lo ha visto, sabe que son muy divertidos los tres. La última vez que los vi fue... Actuando, actuando, porque acá hay un emboli para... Sí, la verdad que sí, son bastante... Igual, son los típicos, ¿viste? Que te divierten en el teatro y después los ves y te soretean. Los que saludan en la calle te dicen, te miran para otro lado. ¿Qué era vos? La concha de tu hermana. La gente cree que cuando va una nota, generalmente todas las personas, periodistas, colegas y demás, creen que porque van al programa tienen que hacer lo mismo que hacen en su show. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Los chicos vienen a un programa, vienen a hablar de ellos, de que les gusta la milanesa de polvo, te lo voy a decir así, me lo crucé a Machi el otro día y le dije, dame el coso, el aparato ese para tocar el timbre, y me dije, ¿qué te pensás, peloteo, que lo llevo encima? ¿Qué te pensás? Y lo tenía encima, pero fue de casualidad, era porque lo estaba llevando a arreglar. Este, sí. Bueno, ¿cuándo tienen ahora la cosa? Ahora los viernes estamos con las cosas. Esa cosa que va dentro del cosito. Esa cosa del cosito los viernes a las 21.15 en la biblioteca Rivadavia. ¿Cuántas funciones va a haber? Hay muchas de esas cosas. ¿Cuatro cosas? Hicimos una, ahora hacemos la segunda y vamos a hacer dos más. Dos más. Están viendo en la tele, la primera vez que salen en la tele. Se siente raro. Se siente raro, ¿viste? Pablo Emanuel. Y a mí me toca el verde, en impro soy el verde. Yo soy el azul y... ¿Qué tienen como los colores? ¿Como Telefe? Sí. Sí, somos las pelotitas. ¿Qué es rojo, verde y...? Somos las pelotitas. Las pelotas de... Sí. ¿Son las pelotas de Telefe? Exactamente, exactamente. Ay, chico... Nada, boludo. Nada, boludo. Nada. Vos que siempre me dijiste, qué ganas de ser el sol del Canal 13. Sí, ahora estoy con los chicos de Telefe. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Mañeto? ¿Te gusta? Me encanta todo, chicos. Chicos, pelen el choclo. Somos todos veggios y comemos choclo. Bueno, basta. ¿Podemos hablar en serio? ¡Chúfame el choclo! ¡Chúfame el choclo! ¡Basta! ¡Desgraname, desgraname! Dije, vamos al grano, dijo el choclo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuac! Bueno, escuchen lo que les voy a decir. Ahora ustedes de acá, porque algo andan los tres juntos, están por cometer un hecho, algo delictivo. ¿Por qué andan juntos los tres a esta hora? Nos vamos a entrenar en un ratito. ¿Qué, van a un gimnasio? No, nosotros llamamos entrenamiento a los ensayos. En vez de ir a ensayar, porque como es impro, Impro Delivery es un espectáculo de humor, en donde dos actores improvisamos historias y un músico improvisa la música dentro de la historia, pero también está improvisando historias con la música. Es decir, tres improvisadores. Estamos armando historias con data que nos da el público en el momento. Es decir, cuando arranca la función, nosotros pedimos data del público, le preguntamos cómo anda, qué le pasa, etcétera, etcétera. Y esa data la usamos para contar historias. ¿Cómo? Las actuamos. Eso es lo que va a ver el público los viernes, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos entrenar ese estado de improvisador, que es como el estado arácnido de Peter Parker, ¿sí? ¡Fuah! Te llené la canción. No, no, pero me encanta cómo estás hablando. La cantidad de data que tiró en dos minutos. No, por algo estudió, por algo estudió. Pará. Nosotros lo mandamos a estudiar y él es el que habla. Yo los veo cada vez más parecidos a Bruce Willis. Vale. Cada día los veo más parecidos a Bruce Willis. Y aparte son las series superhéroes que tengo que fanatizar. Entonces. Nosotros no llamamos el ensayo, lo llamamos entrenamiento. Entrenamiento. Exactamente. Y hay una señora que me preguntó a mí, me dijo que quería saber de ustedes. ¿Sí? Ustedes cuando trabajan el flashback, me dijo. El rebobinado. El rebobinado. Dice que esa señora dice que es lo que más le gusta en esta vida. Dice, no hay nadie en este planeta que ha rebobinado, solo ustedes. Ustedes la rebobinan lindo. Odio el rebobinado. Nosotros nos inspiramos en el tema Volver a Empezar. Entonces hacemos eso. Volver a Empezar. Nadie sube la letra. Nadie sube la letra. Nadie sube la letra. Nadie sube la letra. De algo, pero los boliches la cantan igual. Están en un boliche. Y por ejemplo dice, te invité con mi auto roja a pasear. Yo tengo una anécdota que las guardo en mi corazón siempre. El Pablo. Porque en Genero Guay dicen el Víctor Mancilla. Voy de, voy de, voy de. Voy de él. Voy de esas. Me quedo marcado. El Mati, el Mati, el Pablo Machi, el, bueno. El Marco. Estaba el Pablo Castro, que era uno que, si me está escuchando el Pablo Castro, Pablo Castro vivía enfrente de mi casa en los monoblogos. En el monoblogos, ocho. Monoblogos picantes y lo sabía. Monoblogos. No, era monoblogos. 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 Entonces había salido lambada recién. Monoblogos. ¿Se acuerdan? Y Pablo ponía lambada con unos bafles adentro de la habitación y se apoyaba, porque era un cari lindo, era tipo Pablo Rabo. Entonces las chicas estaban ahí, merodeando abajo. Y lo escucho que canta y me cruzo, y el chabón cantaba literal esto, ¿eh? A fondo la música. Voy de arriba, ¿eh? Subirá. I said you do four, walking on the, walking on the street. Voy de nuevo. I said you do four, walking on the, walking on the street. Walking on the fly, find myself in my life, anybody walking on the street. Gracias. ¡Esta! I said you do four. Eso me lo hagan. Eso me lo hagan. Genial. Y le va a dar. Y cuando nos resistimos a ir a inglés, por eso yo a Gino le digo siempre, Gino volvió a inglés. Gino. Gino, ¿por qué le dice Gino? Yo le digo Gino, Gino. Gino no quiere volver a inglés. Tiene que volver a inglés, porque si no va a pasar por la vida cantando ese chulo. Gino, ¿por qué le dice Gino? Gino, ¿por qué le dice Gino? Gino, como me pasó a mí con, we're living together, que sabían nada más de ese pedazo y intentan para la miércoles. A fear is everywhere, it's more to come down now. Es horrible. ¿Qué era eso? Scorpion, no. ¿Quién era eso? No, era Europe. Y uno. Es del toroñoño. ¡Farcastan! 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 ¿Estás pasando bien, Marcos? Este es el verdadero vivo. Este es el verdadero vivo. El verdadero vivo es el de Instagram. Ahora, metete en el Instagram de Impro Delivery que está saliendo en vivo. Impro-de. Impro-de, exactamente. Estamos en vivo ahí saliendo. Impro Delivery también, no está en vivo en Impro Delivery. Pero bueno, ya no vamos a enterar. A veces lo pasan en vivo, Impro Delivery. La otra vez lo pasaron un poquito en vivo, un ratito. ¿En serio? Sí, apenas, pero no tienen un chip para que la gente vea de qué se trata. ¿A qué hora es el show? A las 21. No me acuerdo. 21.15. 21.15. 21.15. A las 21, no me dejaron terminar de hablar. A las 21 tienen que ir llegando. Claro, vamos a hablar prácticamente. Perfecto. 20.30 van a estar abiertas las boleterías de la Biblioteca Rivadavia el mismo viernes para que puedas ir a comprar tu entrada si no la compraste en el Teatro Municipal con antelación o en la Biblioteca. En el Teatro Municipal a partir de las 17.30 horas. En la Biblioteca hasta las 17.30 horas. Y el mismo día la función, 20.30 horas se abre la Biblioteca y podés ir a buscar tu entrada y la ubicación es por orden de llegada. Perfecto. Ahora, ¿es verdad que Alexis Mondelo va a vender golosinas y cosas así con... ¿Es verdad? ¿Sí? Sí, sí, es verdad. ¿Alexis Mondelo va a estar vendiendo cosas? ¿Hay merchandising? ¿Tenemos que la gente tiene a Alexis Mondelo? No, es el director, es el director de Impro Delivery. ¿Corta la fadea? Sí, también. ¿Está cortando la fadea él? Sí, exacto. Y hace las golosinas porque está con los turrones y las garrapiñadas. Puede laburar a las nenas igual. Sí. Pero bueno, él dice a nosotros también, nosotros empezamos así, vendiendo para Alexis. Y ahora llegamos a armar un espectáculo, pero por eso él empieza a hacer el mismo recorrido con las hijas. ¿Sabes que Alexis es como un senegalés? Que vende y manda a otros. No, pero ahora ya tendría que ser como un... es el capital. Es un mecenas. Los senegaleses son estos. Claro, nosotros pasamos a ser los senegaleses. Medio blancos igual. Bueno, son detalles. Están negros en otro sector del cuerpo. Siempre. Siempre. Me encanta eso, que lo digan así. Bola 8. Bola 8. Qué necesidad. Esto va después de las 10, ¿no? Qué imagen. Qué imagen. Ya no existe más el ATP. La gente está llegando a la casa, estacionando el auto. No, a las 2 de la tarde ya escuchás cualquier cosa. A las 10 de la mañana. Es cierto, es cierto. Seguramente alguien de los que está estacionando ahora, llegando a la casa, dice, ah, yo también tengo las bolas negras. Exactamente, exactamente. Sí. Y alguno va a llamar hoy. Alguno va a llamar. Si tiene las bolas negras, llámanos. Sí. Y si le sacamos a la mano. Comunicate al 221-425-833. ¿Nos van a echar a la mierda? Nadie. 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 Nadie porque estoy yo. Y yo los quiero mucho. Y Matías también los quiere. Gracias. Mi hermano perdido. Matías y mi hermano perdidos. Somos parientes con el Pablo. Nada, nada. No es la primera vez que nos han confundido, ¿no? No es la primera vez que nos han confundido. Sí, es verdad. Ustedes están del otro lado, pero nosotros estamos acá y estamos con el otro lado. Es como que hay una separación, ¿viste? Hay dos programas acá. Hay dos programas, hay dos programas. Chicos, hay dos programas acá. Hay dos programas acá. El tuyo, el de allá, y estamos acá con Pablo charlando otra cosa totalmente distinta. Bueno, vamos a encaminar. Vamos a encaminar todo. Vamos a empezar de nuevo. Vamos de nuevo. No, no, no. Ahí está, rebobinemos. Vamos al principio. Ahí está. Vamos nuevo. Ahí va. ¡Ey! Hola. Nosotros la gente de Impro Delivery. Chicos, ¿todo bien acá? Que los veo que están los tres juntos. Bueno, la idea es que la gente se acerque a aquellos que no vieron Impro Delivery, que vayan a ver Impro Delivery. Es un espectáculo ATP donde se van a encontrar con un espectáculo nuevo, con un formato nuevo, con improvisaciones más largas, con tres historias en una noche, únicas e irrepetibles. Claro, porque en realidad, ¿cómo es que se llama el espectáculo ahora? Otro Tiempo. Otro Tiempo. ¿Y por qué se llama Otro Tiempo? Ahí está. Ahí está. A ver, porque le pusiste vos el título. Otro Tiempo se llama porque Impro Delivery, no sé cuánta gente, hay mucha gente que quizás no sabe, pero nace del teatro deportivo, nace del match de improvisación y la cuestión es que estaba la velocidad del vértigo de la competición. Nosotros claramente competimos contra nosotros mismos, bueno, ellos también compiten en sí mismos para crear una historia, pero la cuestión es que nos corrimos un poco de lo deportivo y empezamos a trabajar, por eso lo pusimos a Alexis Mondelo, para que pueda dirigir la dramaturgia y meterse más en la teatralidad de las improvisaciones. Entonces le damos el tiempo, ponemos otro tiempo que no es estrictamente deportivo, que no va a la velocidad y a la resolución de los obstáculos y resolver historias a tiempo real, sino a poder darle un poco más de desarrollo. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos desarrollando las historias, hacemos historias largas, pero es el mismo Impro Delivery, son los mismos jugadores, estamos haciendo nada más que con otra cancha. Pero ustedes mismos se autoponen eso, cancha con niebla. Exactamente. Esa sería la definición exacta, cancha con niebla. Entonces, a jugarla. A jugarla. A jugarla. Pero desde el principio fue así. Porque siempre fue... Sí, siempre con niebla. Siempre con niebla. Pero ahora nada más que entra y no sabes con qué te va a encontrar. Un poco de nieve, niebla. Pasa que ahora estamos jugando partido entero, antes era solamente pegar tiro libre, pelotazo al arco, trabajar la parte técnica. Ahora es jugar partido entero. Bien. ¿Entero o descremado? Estás hablando con un futbolista. Vamos a escuchar un tema, vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con más impro de libre. Si tenemos impro de libre, hasta la hora, dijeron ellos. ¿Les gusta Héroes del Silencio? Sí. ¿Escucharon? ¿Les gusta Ramstein? Ramstein sí, Héroes del Silencio no. Bueno, vamos a escuchar un tema, Héroes del Silencio, hecho por Ramstein. Me está jodiendo. Me está jodiendo. Me está jodiendo. Entre dos tierras, hecho por Ramstein. Me está jodiendo. Vamos ya con ese tema y ya volvemos. Vale. Seguimos acá en Congo Belga y los chicos están tirando una pregunta. Lo están pidiendo a ver que tengan temas de entrada para el show. Eso. ¿Con qué tema les gustaría que entremos este viernes al escenario? Bueno. Que no sea tampoco... Yo ya pongo un condicionamiento. Bueno, haz lo que quieras, Rubén. Bueno, ¿cuál es el condicionamiento o cuál podría ser como la consigna? Es decir, tiene que ser un tema que hable de algo oscuro. Avanti, Moro. Claro, nos podemos ir a carajo. Que no sea algo súper trillado, que sea algo original, que tenga la rítmica. Bueno, no se ha conocido. A ver, recién le estábamos diciendo. Little Big le tiramos. Little Big, a ver. Buscate, qué sé yo, alguno de los temas. Esquividí, esquividí. No, esquividí se lo acabamos. Bueno, sí, esquividí, esquividí, dale. Haceme un pupurrí de temitas. A ver, ¿con qué entramos? Uy, ¿sabés con qué tiene que traje? Anda buscándolo vos, Dai. Little Big, we are Little Big. Mirá. Bueno, pará, hagamos la captura de pulgares. Ahí, mazo, mal, para mí, a ver, suí. A incordia, a incordia. Pará, poneme, ¿lo tenés ahí, Dai? No, no. Chau, chau. No, ya hay dos pulgares abajo. No, 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 este, por eso, pasamos otro tema. Tiene que ser de los tres, al pulgar arriba. Sí, o dos, uno. Acá hay dos abajo y uno arriba. Dos abajo, ese ya no va, a ver otro. Mirá, este, subir bien el volumen. ¿Cómo se va? Ya, ya, ya. Claro. Casi. Go bananas, buscate. Muy bueno ese, eh. Muy explosivo. Es de James. John Wick. John Wick. John Wick. Sería como una suerte de John Wick. Un John Wick. Este es más ¿Qué viene ahora? Go Bananas El que viene, el que viene 3, 2, 1, va Esto es Impro Delivery A ver, vamos con eso Burato Beach Te espera Impro Delivery Vení Las playas de Burato A ver, vamos con otra cosa Fan People, Masticar Mastercard A ver Chicos, no tenemos tema de entrada De acá tiene que salir el tema de entrada Hoy salió el tema de entrada No, no, no No, Masticar Ya sé No Bueno, ya empieza la discrepancia Entre el operador Y Le mandó Bananas de nuevo Yo creo que Hoy De acá Se van con Le vamos a dar Hoy vamos a pelar el aparato reproductor Acá ¿Para? Claro, les vamos a dar un Pendrive Ah Para que lleven música Y vean que es lo que Lo que No querían Yo ya de una Así Sin entrar en calor Yo les voy a Sin caldeamiento Yo les voy a mostrar el tema Que Ya lo usamos ¿Ya lo usaron este? Sí Ah Bueno Pero los pulgares ¿No hay pulgares? No hay pulgares No, ya Tengo uno solo Uno solo Se llama Blackity Con K Blackity Fijate Si no sabes cuál El de Entren moviendo las colas El de Village 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 No, Village Russian Voice Ah, ese Yo te acabo de mandar Víctor Por WhatsApp Los dos temas que yo propuse Y yo creo que Están buenos Porque también me gustaría Que la gente diga Si está mal Porque Pablo ¿Vos lo escuchaste? ¿No lo escucharon todavía? Tenía quedado tildado De pausa Estaba así A ver Ya Esto es Impro Delivery Pablo Machi Aparece una clase de Zumba Chicos No, no, no Poné 8 más Village Russian Voice Zuka Vamos probando Vamos a probar A probar ¿Qué tiene que tener un tema Para que haga la apertura De nuestro show? ¿Qué tiene que tener? Tiene que ser Poco conocido Tiene que invitar a la gente A aplaudir Y en algún momento Tiene que ser como El momento en el que Entran los artistas Russian Blood Wait, wait, wait Después Es muy conocido One of all west Están muy electrónicos Están chicos Están muy de pastis El público nuestro no es de pastis Russian Blood Out of the Vayan de pastis a la función Si quieren Bueno, vamos Ya está, listo Te dije que no tomaron pastis Antes del programa Te dije, Víctor Están incitando A que la gente Tome pastis Antes de ir al programa Al coso Al show Vamos Mirá Este es más power Estoy teniendo miedo De que este caramelo Llegue el día A la función Y todavía lo estoy chupando Son dos kilos De caramelo Esto 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 Hasta ahí El pulgar Está pendiente A ir para arriba Yo estoy más group No tan No, no, no Chico, no Es la entrada Es la entrada No, no Arrancó con la voz Poner Drowning Pool De Vampire Life Voy a poner lo que Drowning Pool Body Si esto no levanta Listo, me voy No digas eso Porque después Tienes que ir Sin nombre de palabra Y Víctor tiene que terminar El programa solo Que no, bueno El más fuerte El pibe tigre No El pibe tigre Fuera, fuera Va marchando a laburar El pibe tigre Un tema fuerte Argentino No es autóctono No, no me gusta No tengo onda Con ese hombre No tengo onda Con ese señor A ver, este A ver, ahí No, este es demasiado Me fue la miedo Oh, me gusta Pero vos capó Bueno No Pablo Machi Rubén Marco Machi Tenemos que hacer Directamente El estilo terror Toda la función No me disgusta La música Pero no la pondría Yo le mandé Un tema A Cristian Jiménez Y este es el ganador Yo ya lo tengo Ya está Ahí va Yo se los mandé A Cristian Jiménez Este es el que va Le tengo fe a Víctor A ver, a ver Le tengo fe a Víctor Ponelo con todo A ver, a ver Escuchen esto Alexi no se está viendo Están viendo mi voz Escuchen esto Ahí va Escuchen esto en la sala Imagínense la gente Apagón Y empieza a sonar esto Dale, dale volumen Carlos Esto es Impro Delivery Machi, Machi, Gianni, Corbi Todavía no entramos Ahí está Escuchen esto Humo, humo Sí Ahí va Va, eh Humo, humo Humo, humo No, fue puro humo Hasta ahora está por entrar Los mozos La de cumpleaños 15 Sí, yo también Tengo otro, eh Tengo otro Tengo otro Ahí te mandé otro Este es el que va Tengo uno Bueno, última oportunidad Última oportunidad Denme la mía Esa oportunidad Y que la gente Nos mande temas A nuestro Instagram Chicos Y que nos diga Qué tema tiene que ser La apertura Este es el momento Este es el momento Va Va, loco Escuchá Mirá Escuchate Es viejísimo Ese tema Yo lo sabía Este me gusta Es un tema En el que canta Will Smith ¿Lo estás escuchando? Es uno de los pocos temas Que cantó Impro Delivery Real Pero este es el tema De una película De Will Smith Igual Es una película La película Lo es así como Ah, puede venir Will Smith Cachetada Alexis Mondelo Alexis Mondelo Corazones Alexis Mondelo Para vos Alexis Mondelo Marcelo Romano Un abrazo Marcelo Marcelo Romano Abrazo Le mandamos saludos a Marcelo Romano Exactamente No hay tema Bueno, no hay tema todavía No hay tema Que nos escriban Y que nos propongan El silencio Tiene que entrar en silencio Con cada palabra Si saben qué No encontramos temas Vamos a No, no es mala idea No es mala idea Escuchame ¿Qué hora es? Pará Vamos a un tema de verdad Mientras dos segundos Ah, porque la semana recién Pero no es mentira Esta mentira It's a tricky De Run DMC Esto es de la película Ese me gusta Es de la película De las rubias ¡Sí! ¿Dónde están las rubias? Cuando empiezan a bailar ¡Sí! Seguimos en Congo Belga Estamos acá Divirtiéndonos un poco Con los chicos Que hermosas historias Las historias Hay unas historias Se los saben Lo que está pasando Historias de la vida real ¿No? Porque eran totalmente Sí Sí Sí, sí que han pasado A quién le ha pasado Hay historias que se pudieron ver En el vivo De Impro Delivery Solo ahí Si no te metes en el vivo De Impro Delivery Que como es Impro-de De De Ahí está La D La D De ellos De dinamarqueses Bueno, ahora vamos a participar todos De una columna Bien Que note la container Que es una columna Que hace Bonnie Desde Buenos Aires Que ahora la vamos a ver ahí Y ella nos va a tirar De qué trata la columna Y nosotros vamos a opinar Vamos a opinar todos con ella Obviamente Me gusta Les gusta la idea Bueno, Bonnie ¿Estás del otro lado? Para que no te estamos escuchando A ver ¿Te escuchas? Ahí está Perfecto Hoy tenemos invitados Acá estamos con los de Impro Delivery Así que van a participar con nosotros Hola Hoy qué divertido De la columna Che, vos cómo estás? Contanos Todo bien Ahora acá volvió el frío un poquito Así que Acostumbrándome Tengo la chucita acá Estoy re excelente Ustedes saben Así que Nada Bien, bien Todo bien Todo normal Che Bueno, la semana pasada Nos quedamos con ahí Con que tuviste cortes de luz No sé qué Estabas incordiosa No Estuve bastante incordiosa Pero porque tenía que trabajar Y hice que Nada No avisan de los cortes Y por ahí Un quilombo Me acabó la batería del celular De la computadora Me fui un café Pero Igual cuando volví No había luz Así que estuve como hasta las 10 Y estuve a las 12 Y luz Hermoso Hermoso Obsesivo-compulsivo Estamos con un psicólogo acá Un psicólogo Un licenciado justo en psicopedagogía Y un toque Y él que es un toque Y un toque Claro Bueno, porque estoy Estoy investigando un poquito también Porque Casi todos tenemos como Yo tengo toque O manía Cosas Por ejemplo Toque Cuando subo el volumen En el televisor Tiene que estar el número par Por ejemplo No sé si ustedes tienen Este tipo de manía O toque El toque Igualmente Es un trastorno Que lleva a la persona A que su cotidiano Se vea Mucho más afectado De lo normal Porque le genera ansiedad No puede hacer ciertas cosas Si no tiene una rutina O tiene Algo que hacer Yo te voy a contar Te voy a contar justamente uno Que me pasó Que me está poniendo Muy de mal humor No sé si les pasa Yo no puedo tener notificaciones En el celular Yo tampoco Desantivadas No, pará ¿Sabés lo que me pasó ayer? Que Algún hijo de mil puta Que no se da cuenta Que no hay que mandar más mensajes De buzón de voz ¿O no? Sí Me dejaron uno en el buzón de voz Y no lo puedo sacar Hace dos días Que estoy como Mirá Hago así Hago así Mirá Me pone nervioso O sea El antiguo mensaje de voz El contestador Me dejaron un punto mensaje de voz Y no lo puedo sacar No, imposible Eso ya no está más O sea No existe ese mensaje Ni siquiera está Hay que ser hijo de puta O sea La notificación está Pero el mensaje ni siquiera está Es imposible escuchar ese mensaje Pero creo que tenés que entrar Al contestador A un número Particular Sí Marcar un código Es un kiló 555 Un kiló Tampoco puedo ver El cosito ahí arriba Encina por ahí es mucho Y es como No, te juro Me pone Pero es como Que no sé Tengo ganas de tirar El celular a la mierda No sé si quieren Yo por ejemplo Tengo uno que es medio raro O sea No tiene ni sentido Siquiera Pero yo cuando Yo siempre salgo con música A caminar O andar en bici Si me sigo con música Y cuando voy a abrir La puerta de mi casa Me tengo que sacar los auriculares ¿No? No me pregunten Porque Entra mejor la llave Claro No sé por dónde viene Pero es rarísimo Y una vez me di cuenta Y dije ¿Qué estoy haciendo? Y es automático Que lo hago O sea Me saco los auriculares Y después No, la sabes Un orden Me acuerdo que tuve Una jefa también Ella era la que tenía El trastorno Digamos Dice que hay gente Que lo tiene con el orden De las cosas Para no olvidarse nada No Y me acuerdo Que el primer día Que De trabajo Me dice Bueno Acordate de cerrar la puerta Del garage No sé yo Bueno Y yo Y hacerlo A mi modo Y me dice ¿Qué estás haciendo Antonella? Me dice En un momentito Y yo me quedo así como Tipo Señora Cerrando Las cosas Que me dijo Que cierre No, no, no Me dice Me empezó a explicar El orden De cómo tenía que hacer El cierre de las cosas Dónde tenía que poner la llave Para no perderla Terrible Al primero cerrar la puerta Tenía que poner la llave En el bolsillo de atrás Y tenía un bolsillo de atrás O mantenerla en la mano Derecha Para después cerrar la puerta Y bajar la persiana después Muchas indicaciones Yo no puedo ver puertas Abiertas de alacenas Y placares Y hace poco Se va a la guita Se va a la guita Fíjalo de un amigo Y tenía todas las puertas De las alacenas del quincho Todas 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 abiertas Y lo miré Y le dije Esto es una turrada ¿Dónde estás haciendo? Y el loco me dijo No No Qué sé yo No Te juro que no Yo no puedo ver puertas De las alacenas abiertas Y no puedo ver ceniceros Con cigarrillos No puedo No puedo Pero las puertas De las alacenas Me ponen muy nervioso Yo por ejemplo Duermo con la del placares De esos que se abren así Y la tengo siempre abierta Que podría muy nerviosa No, no podría No podría ¿Vos Marcos? ¿Toc? Sí ¿Tenés alguno? Sí, es común Es común, eh No pisar las líneas De cuando vas caminando Claro, sí Eso Después Si estás muy al cuente Te pones a alinear las cosas Que tengan que ver Con cómo están las baldosas Con que el vaso Si hay una circunferencia En la mesa Que el vaso esté En la circunferencia Pero eso porque Cuando me estoy muy al pedo Si no estoy al pedo Todo eso deja de ser importante Pero si no le doy importancia Es como la A veces Con la música también Si me tengo que ir Bueno, fíjate Cortaste la música Y te vas Pero si no hay una urgencia Es como que A veces me pasa Que digo Che, pará Tiene que terminar La canción Pero me doy cuenta Que si tengo tiempo Tengo talk Si tengo tiempo Es muy bueno Si me da tiempo Me agarra cualquier tipo de talk Si no No pasa nada No pasa nada No lo sufro ¿Vos Pablo? Yo Me pasa Ay ¿Cómo lo explico? Con lo premonitorio Yo por ejemplo Voy caminando por la calle Digo Si paso por ese árbol Antes de que pase el auto Que está viniendo Me va a ir bien Viste Hago esas cosas Si llego a la esquina Antes de que la vieja Se tropiece Y caiga al piso Me va a ir así Y voy midiendo todo Como Si llego acá Pasa tal cosa Si no pasa tal otra Antes lo tenía eso Terrible Sí, sí, es terrible A mí me pasa muchas veces Que Le querés ver la cara a alguien Y pasa un bondi O pasa un post O pasas por un post O pasa un vehículo Y no le llegás a ver la cara Y no se la llegás a ver Y no se la vas a ver Nunca más en la vida Nunca más Sí, sí Esa es fea Eso también Es terrible Aparte que queda Eso es una sensación Y tratar de ver Y de ¿Por eso corres Pablo? Por eso Por eso corro Para llegar más rápido Y para que me vaya bien Bien Claro Pero es un tema Los toros Sí, sí Es un tema los toros Por todo porque Normalmente Va acompañado de una compulsión Cuando es un trastorno Compulsivo De verdad Hay pensamientos Como ruñantes El círculo Que se meten en la cabeza Y hasta que no haces Esa cosa Que te baja la ansiedad Que te genera el detox No estás tranquilo Y hay gente Que duda todo el tiempo Entonces Por ejemplo Es el que chequea las cosas Por ejemplo La gente que cierra La llave de gas Cuando se va de su casa Hay gente Hay gente Hay gente que está De volver De irse a tomar el bondi Para cerrar las llaves de gas O desenchufar los electrodomésticos Tiene tox Cosas que son de chequeo Y que siempre están ligadas Un poquito al miedo De que si fuera algo Que no queremos Y Mitor Mitor Tiene tox Tiene tox Víctor Tiene tox Tiene tox Tiene que vuela Se va del planeta Tengo un problema Con las llaves Vos tenés un problema Con lo compulsivo Acumulador compulsivo Ah, eso también Eso tengo eso Víctor Tiene cosas del 76 Guardadas Pero ordenado Si yo te digo Por ejemplo Cassette de rocas En mi sangre En tal lugar Afiche de rocas En mi sangre Con Por ejemplo Con Edilion Tenés Sí, afiches De los 80 Tengo todos Pero tenés todo ordenado Todos en cajas Y todos Rotulados Todo reordenado Afiches De los 90 De los 2000 De los 2010 Flyers Y los impuestos ¿Eh? ¿Los impuestos Todo, todo Porque una vez Me pasó Sí, los impuestos Tengo todos cajas Donde dice luz Desde Cámara, acción Todo 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 Gas, luz Todo Porque una vez Me dijeron Que yo debía plata Y se armó un quilombo De esa puta Y se dice Usted debe plata Que yo yo Digo Así que debo plata Ahora va a saber Cómo no debo plata Pero me vas a tener Que pedir perdón De rodillas Una gran puta Entonces fui Busqué el papel Lo encontré Y le dije así Dije Ahí Todo de sacar documento Y abogado Porque yo debía plata Tomá Tomá ¿Quiere una factura de? De Ferreira Te había comprado Una zapatilla Zapatilla En cuotas Y en cuotas Y después De dos o tres años Me saltaron Dijeron Debe la cuotas Carta documento Doctor Marafioti El negro este Nos cagó Dijeron Pero ve Gracias a tu trastorno Obsesivo compulsivo Pudiste Zafar Bueno ahí recién Un amigo me está diciendo Contá la tuya Yo tengo un problema Que no puedo ver La gaseosa destapada O sea Servimos No tampoco Es cierto Y la tengo que tapar Y si puede estar En la ladera Mejor todavía Mejor todavía Y ahí viene el boludo Que te la destapa acá Y te la deja ahí Y si el gas Los vasos vacíos tampoco No Ese es un problema Soy buen anfitrión Cuando vengan a casa Yo voy y te voy a ir sirviendo Bueno yo Pará Yo tengo una costumbre De que No sé si es No es trastorno obsesivo Composivo Pero es como una costumbre Que me quedó Que es Termino de servirme Cierro la botella Y la pongo en el piso La bajo Malísimo ¿Por qué? Porque en mi familia Éramos muchos En una época nueve Adentro de casa Y todos veíamos El mismo televisor Entonces si ponían Las botellas No se veía Entonces corré de la botella Y teníamos la costumbre De sacar la botella Y de ponerla abajo Entonces ahora Por ahí estoy con mi novia Tomando algo No sé qué Y pongo la botella abajo Y me dice ¿Qué haces? Egoísta Egoísta Sacá ese vino ¿Abajo al piso? ¿Lo bajás? Sí Lo pongo en el piso Yo no puedo ver Eso Entonces tengo un problema Yo no puedo ver Una botella Que les pare un problema Víctor Ese es uno nomás La tengo que bajar ahí Pero sé que está ahí Jamás la pateo Nada Es muy loco Nunca la pateo Bonnie ¿Viste la película La española Tock? Sí la vi La vi Bueno ahí mostran Los tocks más comunes De hecho ahora Con la pandemia El tema del tock De la limpieza Y la desinfección Hay muchos Hay muchos que les saltó Ahí con Me mata la mina Que repite todo Dos veces No sé si la vieron La película ¿Cuál es? La que es instructora física Y claro Como repite todo Dos veces ¿Cuál es? Tock ¿Cuál? Maldito de abonar Bueno Qué bárbaro Bonnie ¿Te habrás dado cuenta De lo que fue el programa De hoy? Tan desde que llegamos Ya nos vamos a entrenar Ya nos vamos a entrenar Sí ya nos tenemos que ir Se van a entrenar Bueno pará Primero vamos a despedirla Bonnie Bonnie contanos Bueno un resumen Un poquito Y con qué tema Nos despedimos Este bueno Básicamente nada Creo que todos tenemos Algún trastorno Y es importante Ya que estamos hablando Del tema Conscientizar De que es algo Que entorpece la vida Y que nos puede Aceptar Con nuestros vínculos Con nuestros labores Y demás Siempre buscar ayuda profesional Y bueno Los dejo con el tema De Metallica Francis Que es frenético Que habla un poquito De los miedos De las confusiones Un Metallica Muy Temprano De los noventa Así que disfrutelo Anto Nos vemos el miércoles que viene Te mandamos un beso Chau 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 Chau